Un abrazo, nos va a ayudar en un comita. Escuchen Sideral, Nuevo de los Cielos. Bueno, estaba todo increíblemente bien para un teatro un rato. Vamos, pasen un lo largo. Vamos a ver, aquí lo vimos. Tanta pasividad me da miedo. Y ahora más. Y se dejaba gelar, sin causar mi respeto. Una amistad, la verdad. Y el cuerpo listo para querer. Se hizo amar, se hizo amar. Y le vendió sus dudas al viento. Y se perdió en la intensidad. Y se dejaba gelar. Y se dejaba gelar. Y se dejaba gelar. El pelo está de sueños y dientes Pura mística verdad Y el cuerpo listo para correr Y estirar, y estirar Al punto que se llegue a romper Y estirar, y estirar 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 Una mística bella Y el cuerpo listo para cuidar Se listo agua, se listo man Quise dejar llevar un poco cada día más Quise dejar llevar un poco cada día más Quise dejar llevar un poco cada día más ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ya, si salemos, increased verdad! Gracias por ver el video.